Música Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, uno de los temas de mayor trascendencia para el desarrollo de nuestro país es atender las necesidades de la juventud mexicana, por lo cual todos debemos trabajar a fin de generar acciones contundentes para elevar la calidad de vida de los jóvenes y promover su desarrollo integral. Nuestro país cuenta con un amplio sector juvenil, 31 millones de jóvenes de acuerdo con el INEGI, por ello somos las y los jóvenes un componente fundamental de la sociedad, buscamos participar amplia y constructivamente en todas las tareas y en todos los ámbitos de la vida nacional. No obstante, buscamos tener una mayor presencia en las tomas de decisiones que nos permita aprovechar todo nuestro potencial en la construcción de un mejor país. Sin embargo, actualmente los jóvenes enfrentamos una serie de problemas en diversos ámbitos, sobre todo económicos y sociales, y particularmente en materia de educación, empleo, salud, inseguridad y participación social. Es justo reconocer que en nuestro país en los últimos años se han alcanzado logros importantes que buscan brindar mayores oportunidades de desarrollo a los jóvenes, sin embargo, aún se requiere de acciones eficaces para brindar una mayor atención a las necesidades y demandas de la juventud, lo cual sin duda implica fortalecer la gestión del Instituto Mexicano de la Juventud y a su vez dotar a las y los jóvenes de oportunidades de participación en los distintos ámbitos de la vida nacional. El dictamen que hoy se presenta a discusión, que es reforma los artículos primero y octavo de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, se inscribe en este contexto. Dotarlo de autonomía técnica y de gestión permitirá que el Instituto lleve a cabo sus funciones de manera más eficaz, lo que a su vez fortalece su toma de decisiones y organización. La autonomía técnica implica que los organismos descentralizados gocen de mayores facultades de decisión, lo que les permite una acción más eficaz y oportuna en todos los asuntos que les corresponde atender. Por otra parte, la autonomía de gestión es entendida como la atribución que se detenta para decidir sobre su propia organización, recursos y funcionamiento. Así, ellos mismos expiden sus estatutos orgánicos, por supuesto, esto en estricta observancia de la ley. Adicionalmente, con la reforma al artículo octavo, se armoniza la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con el Acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 2013 y con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada en diciembre del 2012 y que faculta a la Sede Sol para así fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva. Este acuerdo expone que la dependencia llevará a cabo la integración de las juntas directivas de ambos organismos a fin de que las disposiciones sean acordes con sus atribuciones. Por último, para que la Junta Directiva sea totalmente eficaz en sus propósitos ante la imposibilidad de conjuntar las agendas de los funcionarios involucrados, principalmente de los titulares de las Secretarías de Estado, resulta de gran utilidad la suplencia por parte de funcionarios con un nivel de Director General Adjunto o equivalente, esto con la finalidad de mantener la operatividad y funcionalidad ante la posible ausencia de los titulares que la integran. Esto con la intención de que los servidores públicos puedan cumplir de manera adecuada sus funciones conferidas ante la ley. Compañeros legisladores, por lo anterior, en Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen porque implica apoyar el desarrollo de las políticas en favor de los jóvenes. Somos conscientes de que lo que se haga ahora a favor de los jóvenes tendrá repercusión en su futuro inmediato. En Acción Nacional estamos a favor de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.